Palmero Y de los cocos más grande, al eso carga la rieron Y de los cocos más grande, al eso carga la rieron Palmero subió a la palma Palmero subió a la palma Y de la descojollando Palmero subió a la palma Y de la descojollando Para hacerte tu sombrero De los que se andan usando Para hacerte tu sombrero De los que se andan usando Palmero subió a la palma Otra cosa hay en Colima Aparte de los pericos Otra cosa hay en Colima Aparte de los pericos Unos pajaritos verdes Que tienen chatos los picos Unos pajaritos verdes Que tienen chatos los picos Otra cosa hay en Colima Boroma subió a la palma Gracias por ver el video.